Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a un día más de la feria IVA 2023. Acá les presento una de nuestras novedades, nuestra formadora en acero inoxidable, que trabaja con masas de 45% a 80% de hidratación. Les invito a visitar nuestro stand en el pabellón B3, stand 541. Hasta luego.